Nuevas aplicaciones y actualizaciones para android, bienvenidos al vídeo Hola y bienvenidos a mi nuevo vídeo, como podrán ver hoy les traigo una aplicación que se llama Subi, ya es muy conocida, ya cuenta con más de 5 millones de descargas en el mundo, en Play Store ¿De qué se trata Subi? Subi es mensajes animados en 3D ¿De qué se trata Subi? Pues la aplicación que va a cambiar tu manera de comunicar con el móvil Con Subi puedes crear, compartir y publicar espectaculares vídeos animados con tu propia voz, obviamente Y los personajes que más te gusten, hay muchos, te aseguro La última incorporación al elenco es la superestrella Amber Rose Pues si quieres consíguela ya, descarga la aplicación ¿Cómo funciona? Elige entre los más de 100 personajes disponibles Graba tu mensaje de voz usando el micrófono Deja que Subi cree tu vídeo para impresionar a todo aquel que reciba un Subi de tu parte Publica tus Subis en nuestras comunidades, para que todos los amantes de Subi vean tus creaciones Crea tu perfil en Subi y haz que tu talento brille, obviamente Millones de Subis son creados alrededor del mundo Para los amantes de las mensajerías basadas en voz y personajes, pues es perfecta Usando íconos como Malvis de Hotel de Transilvania 2, entre otros muchísimos más No te quedes atrasado usando fotos, que eres feliz, es triste, bla 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 Sé diferente, prueba la nueva revolucionaria forma de mensajear a móvil Actualízate Bueno, este es el final, si ya has probado Subi y si no, descargalo, pruébalo y nos dejas un comentario Que no es nada, es gratis, es gratis, no es nada, es gratis, ha 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 Subi y si no, descargalo, pruébalo, 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 ¡Gracias!